Bueno, empieza la hora de la verdad, este campeonato, la hora de la verdad y el compromiso iba al muro que nosotros pensábamos que nos podía tocar. El primero de la tabla, pero con mucha ilusión de poder devolver este equipo a primera división. Bueno, los que se enfrentan el equipo más goleador del torneo con el equipo menos goleado, yo creo que es un lindo desafío. Sabemos que vamos a enfrentar un equipo que tiene un equilibrio defensivo muy bueno, que sabe lo que quiere, que el visitante no perdió. Pero bueno, nosotros confiamos en lo nuestro. Si ha caracterizado algo, hay que votar la vocación de la jugada defensiva, la idea de atacar siempre y ojalá que prevaleca eso este sábado antes de ir al barraquilla. Sí, el equipo está súper motivado, el equipo está unido, está sentado de prensa, lo hizo más que confirmar esa situación. Y para que este sábado empiece la hora de la verdad con una alegría. Y bueno, son características diferentes las de Jonathan Pérez con la de Taranga, va a ser el representante Taranga de Pérez en su misma posición. Obviamente que por esta característica, Taranga es un jugador que ha jugado mucho en el medio campo, entonces tiene un mejor pase, tiene otra visión de juego. Pero no tiene, por supuesto, la intensidad que tiene Jonathan Pérez y la manera de llegar a que lo caracteriza. Pero bueno, el equipo no va a cambiar su modo, no va a cambiar su idea. También está en la cancha de un jugador que se puede sumar en la ofensiva tranquilamente. La primera pregunta es indistinto. Hemos preparado el partido para el sábado. Sería un cambio en la semana, un cambio, a veces un cambio a mí me gusta mucho, simplemente, o por poner a todos las un ratito que podía dar una posibilidad que se pueda el lunes, aunque no hay nada oficial. Para mí es indistinto. Por respecto al tema de la concentración, nosotros, como ahí expliqué un poquito en esa rueda de prensa, consideramos estos partidos finales muy importantes para nosotros. Entonces decidimos que en la parte mental necesitamos una preparación en conjunto y la preparación en conjunto se va a hacer algunos ejercicios del día anterior, por eso nos vamos a apuntar a nosotros. El punto, creo que nosotros, clave, que nosotros mantengamos la identidad en Barranquilla, suceso en asociación, nosotros tenemos que tener una muy buena posesión y una paciencia importante para no desesperarnos con el correr de los minutos. Sabemos que jugar de local en el Gran Santander la gente va a querer ver un punto uno que se convierte en primer gol, pero nosotros tenemos que saber manejar el partido.